Oigan, Rogelio Magaña se fue a Acapulco con su motocicleta, pero ahora no se fue al agua a beber. El problema es que en la moto iba allá en Tanga para aventarse de la quebrada. Sí, pero la quebrada le atraía. Se echó toda la carretera en Tanga. Bueno, se fue a conocer, vean. Pasó a comer cecina, dijo, ay, deché la cartera en la moto y se peló. Se fue encuerado. El caso es que se fue a Acapulco, pero no se fue a andar en moto en Acapulco, sino que llegó a una escuela de búsqueda y rescate de buceo y buceo de la Armada de México. Bueno, ustedes, qué buena nota. Amigos de Matutino Express, desde muy temprano ya estamos rodando, porque hoy viviéramos una experiencia extraordinaria en el puerto de Acapulco, Guerrero. En esta ocasión conoceremos una institución que forma hombres y mujeres a toda prueba. Nos referimos a la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo de la Marina Armada de México. Tomamos la autopista del Sol, recorremos más de 300 kilómetros para llegar a este maravilloso destino turístico. Inmediatamente nos dirigimos a la base naval Icacos. Ahí nos encontramos con el capitán de navío, José Luis Tlatel Pancarrillo, director del plantel. La función principal de la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo es capacitar al personal de la Secretaría de Marina Armada de México para la planeación y ejecución de las operaciones de búsqueda y rescate, así mismo como actividades de buceo y trabajos submarinos para desarrollar actividades subacuáticas. Es una escuela única en su tipo a nivel nacional y la más avanzada en Latinoamérica. El grado de técnica y capacidad que alcanzan los marinos que egresan de este tipo de entrenamiento es tal que pueden realizar un nado ininterrumpido de hasta 6.5 kilómetros o llevar a cabo salvamentos arrojándose desde helicópteros o embarcaciones en movimiento. Los alumnos tienen una preparación de deportistas de alto rendimiento. ¿Quiénes son ustedes? Nadadores de la Secretaría de Medicóptero. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Aquí? ¿En dónde? La tierra, el aire, el mar. ¿Para qué otros puedan vivir? ¡Una, una, una! El acondicionamiento es importante, pero la tecnología también. Esta es básica para la búsqueda de personas en el agua o embarcaciones en problemas. Y este software lo que hace es decirte, ya no estoy en este lugar, ahora ve y búscame en este lugar. Entonces en lugar de llegar al punto inicial, el software nos dice, no, ya no vayas al lugar inicial, vete a donde yo te estoy diciendo. Somos cuatro tripulantes a bordo y uno está herido, requerimos un médico, por favor, auxilio. ¿Me puede hacer su posición geográfica? Se cuenta con un simulador para desarrollar operaciones de búsqueda, rescate y comunicaciones de emergencia. A los jóvenes se les pone a prueba con situaciones difíciles. Sin duda la alberca olímpica es de admirar, en ella entrenan diferentes técnicas de rescate. Pero lo más impresionante es en el cuarto de observación, donde se cercioran los instructores del desarrollo de los procedimientos que han enseñado. Entonces ahí empieza a forcejear, pero en realidad el nadador está liberándose un poco del abrazo que está sufriendo y posteriormente lo está sumergiendo. Cuenta con una profundidad de cinco metros y medio, ideal para los entrenamientos de técnicas subacuáticas. Ella es Adriana Castrejón, salvavidas de playa y egresada de esta academia. El ser salvavidas es algo muy bonito, el rescatar a una persona, el darle la oportunidad nuevamente de disfrutar lo más hermoso que tenemos que es la vida. Es maravilloso, es una experiencia dura, difícil. Para mí es algo muy bonito, es una adrenalina increíble y bueno, estoy muy muy feliz de pertenecer a la Armada de México y poder realizar este tipo de actividades. Y ya que vimos el océano cerca, pues nos lanzamos a la aventura en estos Weight Runners. En verdad son veloces, 40 nudos es lo que alcanzan estas maravillas acuáticas y nosotros totalmente extasiados. Amigos, hasta aquí una entrega más de México sobre ruedas. La próxima semana, la segunda parte de este reportaje. Para Madutino Express, Rogelio Magaña. Entonces queremos que los ciudadanos nacionales y extranjeros que nos visitan en nuestras playas se sientan seguros porque detrás de su tranquilidad y detrás de lo que ellos están disfrutando de las playas, la Secretaría de Marina Armada de México está trabajando para su seguridad. ¡Qué buena nota! Nos regaló Rogelio Magaña y todo su grupo. A ver, yo lo reto. ¿A qué? A que haga lo mismo de la velocidad pero con un microbus. Oye, pero... ¡Él se rolle! Viene una segunda parte porque el rescate es una cosa que siempre tenemos que encontrar como paseantes. Alguien me puede rescatar y está uno confiado en que alguien llegue y te puede echar la mano. ¡Qué trabajo tienen previo! Qué importante es ahorita confiar en nuestras autoridades y verlos, cómo trabajan, cómo se preparan y todo lo que hacen para que la ciudadanía esté segura. Sí, tú vas de paseante y puedes estar relajado. Alguien te está echando la mano. Bueno, pues saludos a toda la gente de allá de la Marina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!